Música Y seguimos con más para su bienestar, nos encontramos en Caracas, capital de Venezuela, en un hermoso hotel, El Pestana, en su terraza. Y como ven, Glenn González y yo estamos listos para comenzar nuestra rutina de ejercicios del día de hoy. ¿Qué parte del cuerpo vamos a condicionar? Hola María, hola amigos. Vamos a hacer un ejercicio de piernas, pero vamos a utilizar las variantes en este tipo de ejercicio, que va a ser el cuádricep. Entonces el primero es lo que se denomina zancada y la colocas estática. Vas a bajar y subir. Ella está utilizando aquí la fuerza del cuádricep o la musculatura del cuádricep para hacer o realizar la elevación del torso. Este ejercicio vamos a trabajar de 3 a 4 series, entre 16 y 20 repeticiones. ¿Ok? Música Cambias de pierna. Muy bien, mantienes el torso alineadito. Toma la carga sobre la pierna, baja y sube. Música Ok, ahora vamos a realizar el ejercicio en lo que se denominaría un balance. Entonces subes, elevas la pierna y utilizas toda la fuerza concentrada sobre cuádricep. ¿Ok? Ahí te elevas. Ahí ella está utilizando todo lo que es el equilibrio como tal y utilizando el balance. Ahí debe utilizar toda la fuerza o debe realizar la fuerza desde el torso, realizando concentración de fuerza y estabilidad en abdominales. Eso es. Ahí elevas. Vamos a hacer 3 a 4 series de 12 a 16 repeticiones. Todo va a depender del peso que utilicemos. ¿Ok? Música Perfecto. Ahora el otro lo vamos a hacer sin peso. Lo que vas a hacer es separar las piernas más, giras, caes sobre la pierna, regresas y caes sobre la otra pierna. Eso es. Ahí hay un ejercicio de rotación sobre la cadera. Y la rotación está concentrada justo sobre la cadera, por lo cual va a utilizar glúteos, va a utilizar el cuádricep, va a utilizar pantorrillas. ¿Ok? Música Sí, la verdad siento que trabaja toda la pierna. Exacto. Bueno amigos, ya lo saben, cuando se habla de ejercicios y los resultados, tenemos que ser constantes en el tiempo, mantener la actividad para ver cambios en nuestra apariencia, por supuesto también en nuestro estado de bienestar. Tres a cuatro días a la semana, media hora, 45 minutos, una hora y combinando esta actividad con un plan nutricional diseñado para usted. Por un especialista tendrá todo en las manos para vivir con calidad por más tiempo. ¿No es así, Glenn? Así es, María. Y no hay excusas en cualquier lugar. En su oficina, en la pausa activa del almuerzo, en la mañana en su casa, antes de salir, al llegar a su casa después que todo el mundo se quedó tranquilito y ya hizo sus labores y sus deberes. Usted regálese ese tiempo en función de su salud. Continúen con más de lo que necesitan para mantenerse saludables con nuestro programa. Música